Bienvenidos al curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Niño Rivera y hoy trataremos el tema Ámbitos de Desarrollo del Comunicador Social. Lo que dice ese globo en esa viñeta es cierto. El comunicador social tiene una enorme posibilidad, tiene un avenido grande de campos donde puede desarrollar su trabajo y ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver los diferentes campos donde podrías aplicar tu trabajo. Por ejemplo, el periodismo escrito, la producción audiovisual, fotografía, comunicación corporativa, diseño y diagramación, relaciones públicas, publicidad y consultoría. El periodismo escrito es apenas uno de los campos de desarrollo profesional en ciencia de la comunicación. Seguramente habrás visto y habrás leído diarios, pero no solamente se circunscribe a hacer un diario o hacer una revista. El periodismo escrito también se da dentro del ámbito de la radio, la televisión e internet porque en todos los casos hay que redactar y se necesitan muchas personas con amplia capacidad de ortografía, gramática, lógica, razonamiento periodístico y trabajo experimentado dentro del campo del periodismo que pueda sacar esas notas, esos reportajes documentales a través de la palabra escrita. Pero recuerda que eso se hace en realidad en el campo, es decir, en la calle. No estás metido dentro de una redacción. Puedes hacerlo, pero va a depender de tu trabajo en calle. Traer esa información a tu diario, a tu revista, a la radio o al canal de televisión donde trabajes para recién volcar tu experiencia y poder realizar una nota informativa. A la comunicación corporativa también se le conoce como comunicación estratégica corporativa o comunicación organizacional. Ellos trabajan con los públicos internos y externos de instituciones, sean públicas, sean privadas y tienen que investigar a esos públicos, tienen que ver las necesidades de esos públicos e ir transformando eso en comunicación asertiva, resiliente, que apoye, que ayude a que la organización dentro y fuera funcione de manera adecuada. Y además tenemos que decir que se apoyan en los valores y objetivos de cada institución. Recordemos que hay instituciones públicas y privadas o mixtas y estas tienen un manual, tienen una directiva. Con esa directiva y manual, hablando con los ejecutivos, con las personas y haciendo investigación, podremos saber cuáles son las necesidades de comunicación y de bienestar de estas comunicaciones para empoderarlas y hacerlas mejores. La publicidad es uno de los campos más ricos dentro de la ciencia de la comunicación. En esta forma de comunicación, lo que se hace usualmente es llevar un producto a través de un video, de un eslogan, de una imagen, para que el público pueda adquirirlo. La verdad es que en realidad no solamente queremos que compren un producto, sino que se fidelicen con él, que sean parte de él, que esa marca sea parte de su vida, que es lo que busca un buen publicista, no solamente ver un comercial para que compres el producto, sino en ese producto también veas el arte, el sabor, el color y con ello lo adquieras. El publicista, además, trabaja en varios sectores. Cuando hablemos de publicidad solamente, vamos a ver cuántas cosas maravillosas se encuentran dentro de la publicidad. Casi cualquier persona ahora puede tomar una foto. Sin embargo, una foto periodística es distinta. Una foto que me dé un mensaje es distinta. Y de hecho, una fotografía necesita y debe tener ciertas características que la hagan visible, que sea impactante y que permita darnos un mensaje, como aquellas que estamos viendo en este momento. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque además la fotografía para un comunicador social debe comunicar lo que decíamos de la primera clase. Y en un momento vamos a ver con detenimiento cuál es el campo enorme de acción de la fotografía. Muchos de ustedes seguramente trabajarán detrás de una cámara. Y es posible que eso se convierta en un producto que pueda ser visto por miles o millones de personas. Cuando se hace producción audiovisual, que la pueden realizar tanto en televisión, en teatro, en cine, o en la publicidad, te darás cuenta que hay un andamiaje enorme que trabaja para sacar un producto. Desde una cámara o un cable, hace escenografías, color, diseño, también la luz, movimiento y un trabajo de edición. Esa producción audiovisual que puede ser pequeña o puede ser enorme en tiempo y en gasto, te van a permitir también trabajar en uno de los campos quizás que tienen mayor acogida dentro de las personas que quieren convertirse en comunicadores sociales. Evidentemente te preguntarás, ¿y dónde puedo trabajar? Es decir, sabemos ahora más o menos a qué te puedes dedicar. Bueno, puedes trabajar en innumerables instituciones. Como decíamos, desde públicas y privadas, como medios de comunicación, tanto escritos o audiovisuales interactivos, como consultor independiente incluso, en organismos internacionales, que hay muchos, por ejemplo las ONGs, la OEA, la ONU, y muchas instituciones, también en embajadas, en instituciones culturales y educativas, en áreas de comunicación del sector público, como por ejemplo las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios, en agencias de publicidad y productoras que hacen productos audiovisuales. Y que son muchos. Recordemos además que muchas de estas instituciones son privadas. Es decir, tienes un campo enorme donde trabajar, pero también lo puedes hacer como freelance. Hay muchos profesionales de la comunicación que prefieren hacer una consultoría y de esa manera trabajan de manera, de forma independiente. Y lo último que podrías llegar a hacer, que es el culmen de todo comunicador social, es ser un DIRCOM, que es un director de comunicaciones. ¿Quiénes tienen un DIRCOM? Casi cualquier institución pública y privada tiene una fuente, una oficina, una jefatura de comunicaciones. Y el jefe de todo esto, y que maneja toda la gama de posibilidades de comunicación dentro de esa empresa o institución, es el DIRCOM. Eso te lo dejo para la casa. En la clase luego quiero que me digas qué está mal aquí, si escribir algo que está equivocado o qué está bien, o quizás te arreglarías en esta imagen. Vamos a ver si tienes alma de comunicador y qué nos puedes decir al respecto. Para concluir, podemos decir que el comunicador social tiene diferentes habilidades. Estas las puede desarrollar en diversos campos de la comunicación. Hay algunos que serán mejores siendo productores, otros podrán ser mejores en la redacción. Otros quizás ser frontman de una empresa, de una institución y se conviertan en DIRCOM. Lo que sí no existe es aquella persona que produce, graba, filma, fotografía, hace redacción y además edita para una empresa. Los comunicadores sociales no somos todistas, somos especialistas. Ahora, si tú tuvieras una empresa que es propia de manera independiente, es posible que tengas algunas tareas adicionales. Todo esto apunta a ser un DIRCOM, un director de comunicaciones, que es el culmen de todo comunicador social.